Descubre las ventajas de usar Bitboot para la creación de contenido de video. Bienvenido de nuevo a nuestro canal Patio con Niurka Calero Layón. Hoy vamos a hablar sobre una herramienta increíble que puede revolucionar la forma en la que creas contenido de video. Se llama Bitboot. En este video exploraremos las principales ventajas de usarlo. Comencemos con las ventajas. Con esta herramienta puedes leer fácilmente tu guión mientras grabas, lo que garantiza una entrega fluida y profesional. Se acabó tener que memorizar líneas o pausas incómodas. Se acabó. Otra gran característica de Bitboot es su capacidad de edición de video. Fácil de usar. Puedes recortar fácilmente, agregar subtítulos e incluso cambiar el fondo de tus videos con solo unos pocos toques. Es una herramienta tanto para principiantes como para creadores experimentados. Bitboot ofrece además subtítulos automáticos que pueden cambiar las reglas del juego. Cuando tus videos tienen subtítulos, llegas a una audiencia mucho más amplia. Los subtítulos no solo hacen que tu contenido sea más accesible, sino que también mejoran la participación y el tiempo de visualización. Además, los subtítulos automáticos de Bitboot te ahorran tiempo y esfuerzo. Con esta aplicación podrás personalizar fácilmente la apariencia de tus videos para que coincidan con tu marca. Puedes agregar logotipos, elegir colores e incluso seleccionar fuentes personalizadas para que tus videos sean verdaderamente únicos. Bitboot puede almacenar todos tus proyectos de video en la nube, lo que facilita el acceso y la colaboración en ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Estas son solo algunas de las muchas ventajas de usar Bitboot para la creación de contenido de video. Recuerda, es una herramienta poderosa que puede ayudarte a crear videos de aspecto profesional con facilidad. Si estás interesado en probarlo, asegúrate de visitar su sitio web para obtener más información. Muchas gracias por estar con nosotros hasta el final. Si este video te resultó útil, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido. Y si tienes alguna pregunta con respecto a tu experiencia en Bitboot, no dudes en compartirla en los comentarios o me puedes dejar mensaje en cualquiera de las redes sociales, allí me encontrarás. Nos vemos en el próximo video. Gracias.